En Chile se inaugura una nueva exposición de arte bajo el nombre de 2054 que revela testimonios de supervivientes de tortura durante la dictadura del general Augusto Pinochet, 1973-1990, que el gobierno había tratado de mantener en secreto durante décadas. Las historias fueron recogidas como parte de una comisión inaugurada en 2003 para documentar la tortura bajo la dictadura de Pinochet que fue respaldada por Estados Unidos. En Londres estuve aproximadamente 10 días. Ahí sufrí torturas de todo tipo, violencia política sexual específicamente, tortura psicológica de amenazas con detener a mis hijos, tortura psicológica de escuchar las torturas a otras personas, que esa es una parte muy difícil de sobrellevar, psicológicamente queda uno muy marcada porque las torturas propias uno está todo el rato resistiendo de alguna manera, pero estar escuchando cómo torturan a otras personas es, y lo hemos conversado con varias personas, de las experiencias más difíciles. Escuchábamos a Scarlett Matthew Logarcio, expresa política de la dictadura cívico-militar de Chile, que fue detenida el 15 de junio de 1974 y trasladada a un centro de detención y torturas de la Dirección de Inteligencia Nacional, DINA. En 2004 el gobierno chileno aprobó una ley que ordenó que los testimonios permanecieran en secreto durante 50 años, hasta 2054. Al crear un secreto de 50 años, lo que tú esperas es que tanto las personas víctimas como los victimarios mueran, fallezcan, y exista una impunidad, una impunidad de muerte, una impunidad biológica, básicamente. Este es Francisco Papas Fritas, hablando para Democracy Now. Papas Fritas es el artista chileno responsable de la exposición 2054 e impulsor del proyecto que ha logrado desclasificar algunos de estos testimonios a través de una relectura de la ley del 2004. En el artículo 15, inciso tercero, aparece una pequeña salida, digamos, que dice que las personas son dueñas de sus testimonios. Bueno, nosotros hicimos una relectura de ello, y así fue como comenzamos a hacer un sistema de observación, primero a través de abogados, de ver si esta lectura que estábamos realizando era concreta, y que las personas tenían ese derecho a pedirle información, y luego hicimos un sistema para que las personas pudieran ir paso a paso solicitando su carpeta. Para Francisco Papas Fritas y los sobrevivientes de la tortura en Chile, como es Carlos Matthew Logarcio, la desclasificación de estos testimonios abre una posibilidad real, tal vez la última, para que las víctimas puedan exigir justicia y memoria por la violación de derechos humanos que sufrieron durante la dictadura de Augusto Pinochet. La importancia para Chile es poder tener la posibilidad real, que no ha tomado ni el Poder Ejecutivo ni Legislativo, y que el Poder Judicial se ha visto atado también de manos, y que tampoco ha tomado la rienda sobre el asunto de exigir verdad, que es lo que busca la familia, justicia y memoria, sobre todo memoria. Bueno, yo creo que es una oportunidad, es una oportunidad que se nos brinda a quienes tuvimos, fueron violados nuestros derechos humanos, y que estamos en esta situación de injusta, de una ley que protege por 50 años nuestros testimonios, sin nunca habernoslo preguntado. Entonces, la última oportunidad que tenemos como generación, de generar un hecho político en el cual podamos ser protagonistas. Que no todo sea llorar el pasado, ver lo que fue, sino que realmente en este momento podemos, con nuestro quehacer, con nuestra decisión, con nuestra voluntad, volver a ser protagonistas de un enfrentamiento a un aparato cruel que sigue violando nuestros derechos humanos.